Ya distintos países, México, Perú y en distintas partes del mundo han aclarado bastante el tema del dióxido de cloro, viéndolo como un tema muy tóxico en el que hay que tener cuidado. Y aquí, bueno, pues lo dijimos, o sea, decíamos, cuidado con esos remedios, cuidado con ese tipo de cosas, porque pueden generar problemas y, lamentablemente, problemas en los que hay personas que ya han incluso, pues se han intoxicado, ¿no? ¿Cómo está este tema? Bueno, se dio el caso en Neuquen, en Argentina, de un pequeñín de 5 años que desafortunadamente falleció y, pues, los padres lo único que pudieron decir es que lo único diferente era que le habían dado el famoso dióxido de cloro. Y, bueno, sabemos que los adultos genera, por ejemplo, dolor en la boca del estómago, esófago, vómito abdominal, diarrea. Sin embargo, los menores todavía es más fuerte en ellos, digamos, los daños que puede generar. Se dice que en los niños reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno mucho más rápido que un adulto. Además, puede causar hipoxia pulmonar severa, donde se puede hasta requerir, pues, que les pongan los famosos respiradores o ventiladores. Exacto. Pues, miren, hay que tener cuidado, amigos, con estos temas. Por favor, no se automediquen y tengan mucho cuidado a la hora de los remedios, porque, pues, un remedio, chequen con su doctor, así de sencillo, chequen con su doctora y explíquenle, ¿sabes qué, doctor? Quiero tomar este remedio. ¿Qué? ¿Me lo recomienda? Pues, normalmente los doctores saben de los remedios también y saben que si los test y que si aquí, quise allá, oye, este test sí te va a ayudar o esta situación, pero este tema no. No, tengan cuidado, por favor, y sobre todo, si tienen dudas y un doctor no se lo resuelve, pues, vayan con otro, tengan varias opiniones, analicen lo que está sucediendo y, bueno, pues, procuren evitar, pues, automedicarse. Es un tema muy importante, ¿no? Por el momento, este fallecimiento está todavía siendo investigado por parte del ministro de Salud, pero ya se lanzaron varias alertas en Argentina para que se ponga mucha atención de que los papás no administran este tipo de recetas o cosas que, de repente, se vuelven muy trendings, pero no hay ninguna prueba de que realmente ayuden, ¿no? Pues, bueno, ahí estén atentos a esto. Vamos a otro asunto.